La verdad de la arquitectura está en el espacio interior, no en las paredes que lo cierran. Es la enseñanza que realmente origina la arquitectura orgánica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos los sonidos. Amiela, ¿es posible pensar ya en una operación de reasignación de género? No sé cómo se llama. Vaginal, no sé cómo se llama. Mira, el otro día operaron una chica de 54 años. ¿Vos cuántos años tenés? 58. Bueno. La verdad es este día. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, no. Fue un día. Después aparece una foto de papá y todo. ¿Quiere esa foto? Ah, mira. Muy bien, vamos con el calavero. Esa. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a la posibilidad de una operación. No sé qué opinan ustedes al respecto, porque la verdad que nunca lo hemos conversado hasta ahora. Van a salir muchos trapitos al sol. Vas a tener que elegir dos caminos. Hay gente que te aceptamos tal cual sos, sin que tengas que operarte ni con todo el otro más. Sería ilógico que yo quisiera o deseara estar de vuelta con ella como estuve en la otra época, pero haciendo como soy ahora. Y la verdad que me dejó medio incómoda porque digo, ay, ¿cómo iba a pensar eso? Y quiero ver el sol nacer, todo sentir debajo de la piel y descansar.